¿Quieres los mejores productos al mejor precio? Pues en la caja de descripción encontrarás enlaces patrocinados por el canal, con los que podrás encontrar descuentos exclusivos y grandes precios. Sigue el enlace para videojuegos y accede a Instant Gaming, preparada para todas las plataformas. Y para el resto de tus compras, por supuesto, accede a Amazon. Compras seguro y ayudarás al canal. Y ahora, disfruta del vídeo. Hasta más ver. Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos nuevamente a Unmemory. Para mí es un placer de poder contar con vuestra compañía. Gracias por el apoyo al canal y también a esta serie. Y por supuesto, si te gusta el contenido, recuerda darle un pequeño like y suscríbete si lo has hecho hasta el momento. Antes de nada, pediros nuevamente disculpas por el anterior vídeo, el segundo vídeo, evidentemente después del directo. Se quedó cortito, 20 minutitos. Os comenté los problemas que había tenido, que bueno, problemas no. El fallo fue completamente mío. Me puse a grabar, pero no grabé la pantalla. Se quedó solamente grabando el audio. Un fallo garrafal y ahí se fueron unos 20-25 minutos. Entonces, habían algunas cosillas que directamente las saltamos, o sea, que estaban hechas y cuando visteis el vídeo de 20 minutos, pues dijisteis, bueno, pues aquí hay algunas cosas que no sabemos cómo se han hecho. Yo os tuve que explicarlo ahí un poco por encima. Bueno, pues hoy sí, hoy no va a haber ningún problema. Vamos a meterle caña y vamos a hacerlo con las condiciones óptimas, grabando audio y grabando vídeo. Así que continuamos. En el hospital. El tema que tiene este juego es eso, que hay momentos en los cuales no podemos irnos para atrás. Si se ha... Hasta donde ha llegado parece ser que cada vez que avanzamos un poquito se guarda automáticamente. Que por una parte está bien, porque claro, es una ayuda. Aunque hay ciertas cosas que luego después tienes que volver a hacer. Como por ejemplo el juego, el teléfono que diga, tenemos que volver a poner el ping cada vez que entramos en el juego. Lo reiniciamos. Bueno, hemos recibido la visita, ¿eh? Eso lo hemos visto en el vídeo corto. Y hemos estado echando un vistazo aquí. Está Kitty, te llamas Kitty. La fotografía. Y entonces nos aparece esa voz en off que nos indica que necesitamos llamar a Kitty y que Kitty nos tiene que decir de qué forma poder hacer funcionar este aparato. El de Viser. Entonces, lo último que estuvimos haciendo tengo por aquí apuntado aquí tengo apuntado otras cosas de otros juegos esto no es esto tampoco tampoco aquí está vale, vamos a ver ya una vez que leemos el cómic el orden en el que aparece en el cómic es el orden que tenemos que colocar aquí porque veis que ahí aparecen unos nombres, ¿verdad? Entonces, eso es por decirlo de alguna forma de alguna manera es la la clave secreta para poder activar esa máquina ese dispositivo en base al orden de los personajes que van comentando entonces nosotros nos apuntamos que empezaba Debbie hablando que es esta luego Jamie 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 luego otra vez Debbie luego Jamie luego Jamie luego Diane y luego Debbie otra vez es justamente lo que tenemos apuntado que eso es lo que tenemos que poner abajo pero aquí recordáis que llamamos a a la a la iglesia del del espagueti volador este del monstruo del espagueti volador es un poco de canchondeo ¿no? y luego después también bueno esto del Han Solo no sé yo muy bien cómo hacerlo porque no sé si me falta algún número más tenemos aquí tres y cuatro siete aquí tenemos otros siete catorce números no sé si va a ser mucho me parece a mí que esto no es así esto no parece que sea un número de teléfono no creo bueno hay un detalle porque es que resulta que cuando llamamos a Kitty entonces parece ser que como si fuera una especie de línea erótica y entonces nos dice pulsa Marte tres veces claro la posición de Marte es el número 4 pulsamos tres veces Marte el 444 pero nosotros aquí por no sé por qué esto no acabo de entenderlo por qué razón lo tenemos tenemos apuntado esto son las extensiones en ese número de teléfonos es una extensión que tiene tres cifras y justamente aquí tenemos eso tres cifras tenemos Tierra, Venus, Tierra Júpiter, ta, ta, ta así que entonces vamos a probar esto antes de seguir adelante porque posiblemente ya no podemos volver y lo cierto es que esto si te paras a pensar era el número largo que teníamos ya apuntado en uno de los anteriores vídeos apuntamos bueno en el directo apuntamos esto en base a la posición que tiene cada uno de los de los planetas en el sistema solar entonces esto sería 3, 2, 3 esto sería 5, 5, 9 luego después vendría 2, 5, 7 2, 5, 7 y luego después 4, 6 y 1 así que vamos a poner eso primeramente pondremos el pin que siempre hay que ponerlo primero no parece que esto forme parte de la de la historia o sea entre comillas a no ser que nos sorprenda y diga que tenemos que ponerlo más adelante pero como me da la opción ya que sabemos cómo funciona y que tiene que ver con las extensiones vamos a probarlo por si a lo mejor pues lo mismo que el espagueti volador este el monstruo de espagueti volador puede ser que sea alguna especie de easter egg o algo así vale conectado entonces ahora tenemos que llamar a Kitty que el número de Kitty era 9, 6, 8, 7 9, 6, 8, 7 9, 6, 8, 7 y luego Kitty no he equivocado en un número ah bien ahora y ahora ya vamos y ahora hola soy tu gatita marca los planetas después de la señal vale ahí está 3 2 3 mensaje borrado el 11 de diciembre de 1998 mensaje borrado es que vale mensaje borrado lo que no sé yo tendría que volver a ponerlo me cache en la mano pues no me he enterado la fecha hola soy tu gatita marca los planetas después de la señal mensaje borrado el 11 de diciembre de 1998 11 de diciembre 1911 12 vale vamos a ver el siguiente a ver si también es un mensaje voy a apuntarme aquí hola soy tu gatita marca los planetas después de la señal 5 5 9 acude al pipa club lleva la mochila con los pasamontañas mensaje grabado el 6 de marzo de 1999 vale hay que apuntarlo a todo pipa club pipa club pero bueno si leemos algo que nos sonará pipa club mochila con los pasamontañas por lo menos no dice mucho mucha historia y hemos dicho que el 323 mensaje borrado el 11 del 12 del 98 vale vamos con el siguiente bloque de 3 que sería 2 5 7 hay una mezcla aquí de años 90 años 70 2000 2020 un poco raro hola soy tu gatita marca los planetas después de la señal mensaje borrado el 21 de marzo de 1999 vale este mensaje está borrado el 21 de marzo del 99 y el siguiente bloque es 461 hola soy tu gatita marca los planetas después de la señal 4 6 4 el último martes de este mes te sacaremos de ahí a las 19 y 45 asegúrate que la puerta de tu habitación queda abierta mensaje grabado el 13 de febrero de 1999 ostras este mensaje ya último martes del mes a las 19 45 habitación puerta abierta y esto ha sido grabado el 13 de febrero del 99 y los mensajes anteriores son de marzo o sea los otros eran de marzo del 99 también 21 de marzo borrado el de la mochila es 21 de marzo pero es este es anterior y tiene que ver con nosotros pero por eso os digo que aquí hay una mezcla que me vuelve un poco loco porque tenemos por lo menos en la foto el cómic no parece que tenga mira 2020 no fastidies o una de dos o el que ha hecho esto el que ha puesto la firma o sea esto pone Tony pone Tony 2020 es el que ha hecho esta tira cómica para los creadores del juego y si les ha pasado borrarlo porque claro evidentemente ¿cómo se pone 2020? si estamos en los años 90 a no ser de que esto sea todo fail un fail como una casa y hablando de fails hay mucha más información de la que te piensas decía en el cómic vale y whk lo veis aquí y whk eso ya no lo veo pero esto sí y aquí también se ve algo aquí un poquito y luego está esto yo por si acaso voy a apuntarme que en dos viñetas del cómic voy a apuntar también en qué viñeta cada una vale la segunda viñeta la tercera viñeta tercera dos viñetas tercera y vhk que a lo mejor no significa nada pero bueno y aquí da la sensación que también está lo está tapando pero parece que también lo está tapando en la siguiente la tercera y la cuarta y ya que estamos nos vamos a apuntar que cómic portada tenemos una x una x un triángulo invertido porque ella lleva eso un punto y luego un triángulo lleva la atención ¿no? lleva la atención bastante las camisetas las tres camisetas y luego después el colgante que sea diferente así que esto nunca esto es algo que así que esta es Dayan entonces falta una parece ser hay una son tres aquí o cuatro son tres ok aquí hay cuatro una, dos, tres, cuatro hay un cuarto personaje que no llegue a hablar vale pues ya hemos hecho eso que tenía yo mis mi curiosidad por hacerlo Debbie ella me ayudará y ahora entonces tenemos que poner el orden que hemos apuntado un montón de está claro que este juego tienes que ir con papel y lápiz y apuntarlo todo muy bien y anotarlo todo y se nota y se nota un montón empezamos por Debbie mira como mola Debbie Jamie Debbie Jamie otra vez Jamie otra vez Jamie Diane bien bien hecho amigo mira este cosa vasos pone pipa club y algo más quizás deberías ir a echar un vistazo por cierto yo creo que los creadores de este juego creo que son españoles tengo que informarme pero me ha parecido escuchar algo de que eran españoles tengo que mandarles un tweet o algo y decirles que es una pasada su juego pipa club atraco y cita vale hemos pasado el capítulo vale es de noche estoy sentado delante del volante no sé en qué calle estoy pero está vacía no veo a nadie solo un coche aparcado unos 100 metros más adelante las casas son grandes parecen mansiones todo está tranquilo repaso las notas que tengo apuntadas el tema de las notas es importante porque yo no lo sabía pero si le damos a capítulos hay notas aquí apuntadas ¿veis? en el libreta roja notas uso mis dedos para separar la cortina y ver lo que hay fuera nota 2 tengo que girar el brazo para ver todos los tatuajes de la chica nota 3 detrás de la foto de la chica hay un mensaje y nota 4 la máquina etiquetadora está rota quizás no quizás al introducir una letra obtenga algo como una combinación estas notas las apunta supuestamente nuestro personaje lo que pasa que no me sale ningún no me sale algo que indique que se lo está apuntando entonces tienes que tienes que meterte tú tienes que salir del juego momentáneamente y mirar y aquí en el hospital lo mismo notas creo que posee la fecha de mi nacimiento como clave del teléfono tenía una cita a las 3 tengo que marcar ese es el número en el cómic hay un anuncio de un telescopio recuerdo que salían 3 chicas en el cómic no sé si lo de Han solo es lo único que me he quedado ahí pensando que si eso sería un número de teléfono si eso no lo hemos pasado pero bueno vale repaso las notas que tengo apuntadas recordar que nuestro personaje se le olvidan las cosas después de lo que le sucedió después de lo que le sucedió él le olvida las cosas todo lo anterior a antes de que tuviera el accidente bueno más que accidente parece ser que entraron en su casa y le pegaron un tiro pues todo lo anterior eso sí que lo recuerda doy un sueldo al café miro el reloj todavía no son las 12 depende de alguien a la puerta y se sube al coche lo hicimos larquémonos me dice mientras toma asiento y cierra la puerta de un golpe lleva puesto un pasamontañas arranca rápido la pasma estará aquí enseguida doy la vuelta a las llaves a lo lejos empieza a ir una alarma arranca el motor cuando un par de sombras aparece en el retrovisor alguien más se acerca se ven las puertas de atrás pero que te pasa nos van a pillar sacamos de aquí grita alguien mientras salta dentro del coche giro al volante piso a fondo el acelerador las ruedas chirrían enderezo la dirección pongo el vehículo a 100 me salto 2 o 3 semáforos lo tenemos tenemos todo preguntan desde mi lado sí responden desde atrás por el espejo puedo ver como alguien comprueba el contenido de una mochila negra me parece ver algo está demasiado oscuro dale caña sácanos de aquí lo más rápido que puedas mi gitana alguien sube el volumen de la radio la música me hace recordar algunos detalles todas las personas van vestidas negro pero sus pasamontañas son de colores y una de ellas abraza un peruche muy bien muy bien muy bien muy bien las montañas pasamontañas vestidas de negro de negro una persona abraza un peruche un peruche un peruche un posavasos con un número de teléfono y una anotación en la instrucción de un juguete creo mira ya se ven los tres qué bueno son tres o puede ser que hayan tres detrás y uno a mi lado puede ser que sean cuatro en total posavasos el posavasos lo habíamos visto y me parece que el posavasos tenía el número que era el 12 ¿no? posavasos del Kigaboo 12 y una anotación en las instrucciones de un juguete bueno, yo creo que esto lo podemos dejar ¿no? como mono, tío pagaría un montón de pasta por ver la cara de Samorost cuando descubra que le han robado dice alguien y que lo digas responden desde el asiento de la trasero ya está ese cargón se lo merece un momento, un momento interrumpe alguien solo se nos ha olvidado una cosa escucho decir se nos ha olvidado firmar nuestra obra nadie responde sola y silencio de repente todos ríen hay que poner la canción se escucha una voz extraña parece que sale de dentro de la bolsa es el peluche que dice algo que no logro entender pero todas ríen se han quitado pasamontañas son chicas las tres como mola tío el peluche se cabrea como mola son chicas las tres y esto es lo que hemos cogido tefán filibus si no estamos aquí a las doce vete a Skype instrucciones del juguete Barcelona Pipa Blue The Stacks Philosophy of the World del 98 Scratch el coche Scratch conduzco un buen rato alejándonos del lugar en una dirección que desconozco la chica que tengo al lado me guía tenemos que celebrarlo dice una de ellas mientras se quita el suéter negro y se pone una camiseta buena idea comenta otra haciendo lo mismo eh no mires protesta una da igual déjalo responde otra mientras se maquilla de todos modos en un rato se olvidará de ti pobrecilla es verdad todas vuelven a re la chica de al lado entonces se gira y me comenta sonriendo bienvenido ya eres uno más nos han elegido nos han elegido porque somos perfectos somos perfectos al final entonces lo de salir del hospital se ve que ya hemos salido ¿no? y al resto del trayecto escuchamos callados la radio finalmente llegamos a un lugar más céntrico recuerdo que hay bares y restaurantes a ambos lados de la acera aparcamos salimos los cuatro andando las tres chicas y yo ya no aparecen las mismas personas que entraron en el coche ahora van arregladas y andan con clase caminamos un par de manzanas hasta llegar a un portal al principio no entiendo muy bien por qué nos paramos no parece haber ningún lugar allí pero estoy equivocado se trata de un local secreto un club de fumadores de pipa está en un primer piso y nunca te abren la puerta vamos a escuchar la canción recuerdo que tienes que llamar a un timbre y decir algo si no lo dices lo correcto nunca te abren es algo así como una contraseña como era así alguien comentó que el osito la decía parece que el sitio es muy exclusivo no tiene no tiene nombre oficial pero todo lo conoce por pipa's club el mejor club de jazz de la ciudad vale 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 ahora no pues no sé como hacer que el pollo hable instrucciones pero no viene las instrucciones del de fan no viene y ahora tenemos que entrar alegrame ah vamos el día ha llegado el pasarlo amor pirata tiempo hazme vamos a pasarlo vamos a pasarlo de la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!